No es extraño que me sienta arrepentida, tan parece que nunca me quise amor Me juraste con lo dulce de tus caricias, me juraste que me amabas sin temor Cuantas veces me dijiste yo te quiero, y confiado te entregué a mi corazón Olviendo los momentos que pasamos, y los besos que jamás nadie te dio Solo espero que vuelvas a arrepentir, y mi alma ya no aguarda más dolor Vuelve pronto, me demores ir a mí, dime dónde yo podré irme a buscar Espero que vuelvas a arrepentir Y mi alma ya no aguarda más dolor Vuelve pronto, me demores irá Donde yo podré irme a buscar Vuelve pronto, me demores irá 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 Que me das pena, mujer bonita, mujer bandolera Mires así, que me das pena, pero bonita, que gran problema Con esos ojos, con ese reloj, con ese cuerpo de sirena Mires así, que me das pena, pero bonita, que gran problema Si tu mirada me mata, tu estaría en el cielo morera Mires así, que me das pena, pero bonita, que gran problema Eres mujer bonita, eres mujer preciosa Mires así, que me das pena, pero bonita, que gran problema Dale brother, el cuello mayor, a la roya Mires así, que me das pena, pero bonita, que gran problema Mires así, que me das pena, pero bonita, que gran problema ¿Qué? Mires así, que me das pena, pero bonita, que gran problema Echa la mirada, echa la mirada, echa la mirada Pablo Sabe que todo el tiempo me tiene descontrolado Echa la mirada Pablo Oye Pimpa, sabe que me tiene descontrolado Echa la mirada Pablo Echa la mirada, echa la mirada, echa la mirada Echa la mirada Pablo Con ese suave suave estufa Echa la mirada Pablo Oye Pimpa, sabe que me tiene descontrolado Echa la mirada Pablo 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 Vives así que me va a esperar Pero ahorita viene a problemas ¡Gracias!